¡Suscríbete! ¿Sí? Muy bien, muy bien. Saben, hermanos, me alegra que estén animados, porque ahora vamos a usar mucho nuestras neuronas. Vamos a pensar en esta mañana, vamos a tratar de entender un tema que, desde la perspectiva de quien les está hablando, es un tema fundamental para los tiempos en que hoy estamos viviendo. Tiene un título raro, ¿no es cierto? No, tiene un título raro el seminario, pero vamos a explicar un poquito esto. ¿Por qué hipergénesis? ¿De qué es una hipergénesis? ¿Por qué la hipergénesis de una iglesia misional? Vamos a explicar este enunciado para que podamos entender especialmente los tiempos en que hoy estamos viviendo. ¿Están listos y preparados para pensar? ¿Queda todavía un espacio en la mente de ustedes para seguir recibiendo información? Han recibido mucha información en estos días, mucha información. Pero vamos a hacer un esfuerzo más y vamos a tratar ya de ir completando las ideas que hemos empezado, no este fin de semana, sino ya hace un año atrás, cuando estuvimos juntos en aquella oportunidad. De más está decirles, hermanos, que este es mi último seminario con ustedes y que, por supuesto, los vamos a extrañar. Los llevo grabados, los llevo filmados en algunos aspectos y también fotografiados. Así puedo ya mostrarle a mi familia, el auditorio y todos ustedes allí sentaditos. Por supuesto que en algunas fotos, algunos de ustedes no tienen los ojos abiertos como están ahora. Pero yo les voy a decir a mi familia, para que ustedes queden bien, les voy a decir que ustedes estaban orando en ese momento. Muy bien. Vamos al seminario. Vamos al seminario. Vamos a la primera diapositiva, por favor. ¿A qué llamamos hipergénesis en una iglesia misional? Bueno, permítanme decirles que en la medicina, la hipergénesis, que viene del griego hiper, por encima, hiper, por encima, más allá, y génesis, generación. Es una multiplicación exagerada de los elementos celulares de un órgano, de un tejido o de una neoplasia. ¿Qué significa esto? La hipergénesis en la medicina es cuando en un órgano, sus células comienzan a desarrollarse de manera acelerada y exageradamente. Algo que no se puede frenar. Esa es una hipergénesis. Cuando alguna vez usted concurra a un médico y el médico después de revisarlo, usted tiene una afección en cierta parte del cuerpo, especialmente en algún órgano, y el médico lo revisa y dice, mmm, usted está sufriendo de una hipergénesis. Usted ya sabe de qué se trata. Quiere decir que su órgano está produciendo células a una alta velocidad que hace que su órgano se deforme. Ahora, la hiperplasia o la hipergénesis es un aumento en la producción de células de un órgano, como estábamos diciendo, o de un tejido normal. Y puede ser un signo de cambio canceroso, o por lo cual se denomina hiperplasia patológica. También puede deberse a la multiplicación de células completamente normales, lo cual se denomina hiperplasia fisiológica. Así que la hipergénesis puede ser maligna o puede ser benigna. Vamos a la diapositiva que sigue. En el ambiente eclesiástico, la hipergénesis sería una multiplicación exagerada de las células, es decir, grupos pequeños, de un órgano que en este caso sería la iglesia loca. ¿Cuál es el órgano entonces afectado? La iglesia. ¿Y cuáles son las células que empiezan a crecer exageradamente del órgano? ¿Cuáles son? Los grupos pequeños. Y a eso le llamamos una hipergénesis eclesial. Ahora, ese crecimiento celular de la iglesia, de ese órgano que es la iglesia, ese crecimiento celular exagerado, rápido, puede ser benigno o puede ser maligno. Y nosotros lo que tenemos que hacer como líderes de grupos pequeños, es tratar de que el crecimiento, esa hipergénesis que se puede producir en la iglesia, sea benigna y no maligna. ¿Y cómo hacemos para que ese crecimiento de células del órgano de la iglesia sea un crecimiento benigno y no maligno? La hipergénesis sería el crecimiento rápido de una iglesia a través de los grupos pequeños variados. ¿Cuándo sabemos que esa hipergénesis que se produce en la iglesia es benigna? Cuando la iglesia crece, cuando la iglesia se reproduce, cuando de repente estas células que están creciendo rápidamente empiezan a producir nuevas iglesias en un contexto rápido. Esa es una hipergénesis positiva. Y a eso es lo que queremos apuntar. Grupos pequeños variados para entender las diferencias o las diferentes necesidades que presentan las personas que viven en las grandes metrópolis o en las grandes ciudades. Hemos hablado, ¿no? Nuestros pastores, presidentes han hablado acerca de la importancia de penetrar las grandes ciudades. Entonces, necesitamos conquistar las grandes metrópolis. Pero, ¿cómo vamos a conquistar las grandes metrópolis si usamos un único mecanismo para conquistar las grandes metrópolis? ¿Cómo vamos a conquistar las grandes metrópolis si solamente usáramos... Y quiero ser bien entendido, no es que esté en contra, por favor. Pero si solamente usáramos el elemento televisivo para hacer semanas de énfasis espirituales por la televisión. ¿Saben qué? El estilo de predicación que a veces nosotros usamos no son entendidos por todas las personas. Entonces, necesitamos tener diferentes tipos de mecanismos para alcanzar a todo tipo de personas que viven en las grandes metrópolis. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes ya han trabajado con las tribus urbanas? ¿Saben lo que son las tribus urbanas, cierto? ¿Cuántos de ustedes saben lo que son las tribus urbanas? ¿Cuántos de ustedes no saben lo que son las tribus urbanas? Hermanos, las tribus urbanas en este momento son los grandes flagelos que tiene nuestra sociedad. ¿Qué son las tribus urbanas? Las tribus urbanas son grupos de jóvenes que se reúnen según una característica y tienen su forma de vestir, su forma de peinarse, su forma de hablar, tienen su propio idioma. Son personas que tratan de separarse de la sociedad común para formar su propio grupo. Por eso se llaman tribus urbanas, porque viven en las grandes ciudades. Y entonces allí las diferentes tribus que existen, por ejemplo, los emos. Esa es una tribu urbana muy conocida. Está en todas partes del mundo esa tribu urbana. Entonces se peinan de una manera especial, generalmente con un tipo de flequillo así, pierdo bien lacio, se peinan con el flequillo así acá, muchos colores, se sacan muchas fotografías. Después otra tribu urbana son los floggers. Los floggers también tienen una diferencia con los emos. Y tienen un idioma distinto que los emos. Y entonces ustedes van a Buenos Aires y se van a encontrar con un montón de tribus urbanas. Van a San Pablo, van a Porto Alegre, van a Lima. Y en Lima también hay tribus urbanas. También fuera de las tribus urbanas, aunque algunos especialistas consideran que son tribus urbanas, están las pandillas. Y dentro de las pandillas también hay diferentes grupos o subculturas. y se pelean a veces entre ellos porque son pandilleros. ¿Cuántos de ustedes ya han conquistado corazones de pandilleros o de floggers o de emos? ¿Cuántos? Hermanos, no estamos pensando en esa gente. Y a veces los miramos de lejos como si fueran todos delincuentes. Y tratamos de ir por la otra vereda cuando los vemos caminar por allá. Mis hermanos, eso también es evangelismo urbano. Por eso cuando hablamos de una hipergénesis en la iglesia necesitamos grupos que atiendan las necesidades de las diferentes personas que acompañan el mundo en que hoy estamos viviendo. No podemos trabajar con una sola metodología. Y cuando se habla de grupos pequeños variados hablamos de grupos diferentes que atienden necesidades diferentes. Por ejemplo, médicos que trabajan para médicos, enfermeros que trabajan para enfermeros, universitarios que trabajan para otros universitarios, militares, soldados que trabajan para militares y soldados. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? Gente que empieza a estudiar sociología y antropología para poder acercarse a las tribus urbanas. Grupos pequeños variados. Eso es grupo pequeño variado. Y cuando la iglesia comienza a aplicar grupos pequeños variados, mis hermanos, la iglesia comienza a crecer de una manera impensada. Y rápidamente, velozmente, porque la iglesia empieza ahora a atacar necesidades específicas que tiene la sociedad. Y no nos concentramos solamente en un punto o en un estilo de persona. Permítanme decir algo y con todo cariño y respeto. Nosotros los adventistas del séptimo día siempre traemos a la iglesia personas que se parecen a nosotros. Nosotros los adventistas del séptimo día conquistamos corazones y bautizamos mucha gente. Es increíble la cantidad de gente que la iglesia a nivel mundial bautiza todos los años. Pero bautizamos un prototipo de persona. Bautizamos la persona que se parece a nosotros. Bautizamos a las personas que tienen inclinación natural a lo espiritual. Bautizamos personas que tienen un prototipo similar al que tiene el miembro de iglesia. ¿Me voy haciendo claro lo que estoy queriendo decir? Difícilmente nosotros atraigamos, aunque se dan algunos casos, pero difícilmente atraigamos en masa a personas que son tremendamente diferentes a nosotros en su forma de pensar, en su forma de vestir, en su forma de hablar. Difícilmente atraigamos a esas personas. ¿Y qué estamos haciendo como iglesia para conquistar otros lugares, otras personas, otras tribus? de paso, en el mundo de las tribus urbanas, a nosotros, los religiosos, nos consideran también una tribu urbana. Y entonces, como somos una tribu urbana, conquistamos a aquellos que son parecidos o que pueden entrar en el ambiente de esta tribu urbana. Si sos diferente, se aparece, ¿se acuerdan del punk? Ahora saben lo que es un punk, ¿no es cierto? Es el que tiene todos los perros así parados. Si cae un punk aquí, en una de esas todos nos aterrorizamos. Pero son seres humanos como nosotros y buscan una identidad. Por eso son como son. Las tribus urbanas se han formado en esta sociedad, mis hermanos, porque son personas que no tienen un modelo definido de persona. Necesitan modelos. Y como no tienen un modelo, ellos inventan un modelo. Por eso se tratan de peinar todos iguales y se visten todos iguales y usan todos los mismos colores y escuchan la misma música e incluso hasta inventan un idioma para ellos específico. Cuando estas personas conocen a un cristiano legítimo, pero ese cristiano que es cristiano de verdad, esas personas se convierten al evangelio no importa qué cultura tengan. Así que tenemos que animarnos hermanos para conquistar el mundo que nos está rodeando. Tenemos que lograr una hipergénesis dentro de la iglesia, pero la hipergénesis que es un crecimiento rápido de nuestras células en una iglesia y que hace crecer la iglesia y reproducirse rápidamente, se hace solamente cuando nosotros tenemos grupos pequeños que atienden necesidades diferentes porque hay gente diferente con culturas diferentes con pensamientos diferentes. ¿Se entiende esto? La hipergénesis sería entonces el crecimiento rápido de una iglesia a través de los grupos pequeños variados. Grupos variados para atender las diferentes necesidades que presentan las personas que viven en las grandes metrópolis. La hipergénesis en la iglesia misional es lo que un servidor llama un crecimiento espontáneo, veloz, exagerado de los grupos pequeños variados en un distrito o en una iglesia local. La hipergénesis es una iglesia local es una metodología válida para que las iglesias de las grandes urbes crezcan rápidamente. En otras palabras, la hipergénesis es el crecimiento exagerado de una iglesia producido por los grupos pequeños adaptados a las necesidades de las personas. Vamos a la otra diapositiva. Pasemos la otra también, pero esta ya repite la anterior. en la actualidad para trabajar con grupos pequeños variados debemos tener en cuenta las necesidades de las personas. Miren esto. Por otro lado hay que tener en cuenta las redes relacionales de las personas, dónde esas personas viven, a qué se dedican, dónde pasan más tiempo, cuáles son sus gustos, cuáles son sus necesidades. Saben que a mí me pasó en cierto momento de mi ministerio hace muchos años cuando yo trabajaba en Capital Federal allí en Buenos Aires, Capital Federal, me tocó ser pastor de una iglesia muy grande, llena de profesionales. Así que yo en esa iglesia intenté implementar los grupos pequeños y entonces llevaba el modelo del grupo pequeño prototipo y ocurrió que los hermanos me miraron y me dijeron pastor es muy difícil para nosotros realizar este trabajo porque nosotros no nos conocemos con nuestros vecinos. ¿Cómo? No, no nos conocemos con nuestros vecinos. Pastor, yo no sé quién vive, vivimos todos en edificios, yo no sé quién vive arriba, quién vive abajo, no sé. ¿Cómo no vas a ver, hermano? No, no sé. Y me di cuenta que este hermano no me exageraba o los hermanos de esa iglesia no me exageraban porque yo fui como pastor a vivir a un edificio de 12 pisos en un octavo piso, de ahí me pusieron, esa era la casa pastoral y hermanos les puedo asegurar que era dificilísimo saber quién vivía arriba y quién vivía abajo porque esa gente no estaba nunca. Así que yo quería tener un grupo pequeño en el edificio y no había nadie. La gente llegaba ahí para dormir y después a la mañana se iban y no volvían hasta el otro día. Y entonces entendí lo que esos hermanos de Capital Federal me estaban diciendo. Y entonces ¿qué hacemos ahora? Acá los grupos pequeños no funcionan. Sí, funcionaban pero de una manera distinta. Lo que nosotros no habíamos tomado en cuenta es que ¿dónde vive la gente? ¿A qué se dedican? ¿Dónde pasan más tiempo? Hermanos, en las grandes ciudades queremos conquistar las grandes ciudades ¿no es cierto? Ese es el mensaje de la iglesia. ¿Dónde pasa más tiempo la gente de las grandes ciudades? ¿Dónde? En el trabajo o en el estudio o en el gimnasio según el estilo del estándar de vida de la persona. Entonces ¿cómo vamos a hacer un grupo pequeño en la casa? Imposible. Entonces a una hermana en cierto momento una profesional una profesora universitaria se le ocurrió una idea y me dice Pastor ya sé lo que voy a hacer yo voy a hacer mi grupo pequeño con los profesores universitarios en la universidad donde yo trabajo. oh que bien así que yo ya ya planifiqué todo y Pastor mire vamos a hacer las cosas distintas vamos a tener momentos de confraternización pero lo vamos a hacer más largo como media hora ¿sí? no hermano los libros dicen cinco minutos diez minutos eso no 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 Pastor déjeme nosotros vamos a hacer entre veinte minutos y media hora de confraternización vamos a probar total mientras no tener ningún grupo y tener uno y dice y Pastor no vamos a cantar no vamos a cantar no no vamos a cantar no vamos a usar música y sabe Pastor porque esta gente es de una clase social alta es muy intelectual entonces de repente este tipo de música y canto no 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 sea la adecuada para ellos así que no vamos a usar música ¿está bien hermano? no usemos música y y y Pastor la meditación la vamos a hacer de esta manera yo voy a leer una cita del espíritu de profecía pero voy a usar el libro de la educación de Elena Fede White y entonces vamos a leer la cita y vamos a pedir que ellos opinen en relación a lo leído porque esto se se acostumbra mucho en el ambiente académico ¿sí? tiene razón así que así vamos a manejarnos muy bien y usted al final va a hacer la oración Pastor está bien así que fuimos la acompañamos a ese grupo ahí a las 7 de la tarde o día jueves empezaron a llegar los profesores universitarios gente que en algún momento yo ya los había conocido a través de la lectura de algunos de sus artículos así que empezamos a relacionarnos con ellos a conocernos y la hermana los había recibido en una sala de estar grande que ella tiene porque es una persona de clase alta los había recibido en una sala de estar donde estaba y allí había una señorita del servicio doméstico de esta hermana que pasaba con una bandeja con ciertos alimentos allí tipo copetín y algunas copas de jugo diferentes tipos de jugo y esa era la confraternización y yo digo ¿a dónde estamos llegando? y el CIFE era la confraternización de esta hermana y dialogaba con uno y se iba y dialogaba con otro y volvía y dialogaba con otro y dialogó con todos por separado y algunos se dialogaban entre ellos hasta que después de unos 20 o 25 minutos esta hermana dice queridos compañeros quiero invitarlos a pasar a la segunda sala porque ahí vamos a tener un diálogo una discusión entre nosotros una discusión académica por favor adelante todos pasaron entraron a la sala se sentaron yo también allí y la hermana dice tengo un pensamiento importante para compartir con ustedes y necesito una opinión de ustedes así que agarró el libro de la educación leyó la cita cerró el libro y dice ¿qué piensan ustedes acerca de esto? así que empezaron allí los diferentes diálogos los hermanos estas personas empezaron a a comentar la cita con sus pensamientos y está pa, pim, pum para allá y luego ella hizo un cierre sobre la reflexión de la cita y dice nuestro querido pastor que nos acompaña aquí él va a tener una plegaria por todos nosotros así que así terminó la primera reunión del grupo pequeño y los invitó a venir les pregunto ¿les interesó este diálogo que hemos tenido aquí? ¿nos ayuda a reflexionar a ver si podemos resolver problemas que tenemos a veces nosotros en la universidad? sí, sí, sí decían todos sí, sí, sí ¿le quieren volver el próximo jueves? sí, sí y ahí está y empezaron así todos los jueves se reunieron más por durante un año de esa manera haciendo ese grupo pequeño ocurrió que en cierto momento la hermana me pasó el libro a mí así que yo tenía que empezar a buscar la cita y yo tenía que compartirla con las hermanas entonces con esas personas así que yo empecé a leer la cita y en cierto momento una profesora joven que estaba asistiendo a esas reuniones no adventista por supuesto se me acerca al final de la reunión y me dice estimado pastor ¿sabe? yo estoy terminando mi doctorado en filología y usted leyó hoy una cita que me viene justo para justificar un problema que yo estoy viendo dentro de mi investigación yo quiero pedirle un favor pastor sí por favor dígame ¿en qué puedo ayudarle? me dice yo necesito comunicarme con la autora de este libro si usted me puede dar su correo electrónico porque yo quiero saber más acerca esto esta señora que no sé quién es dice está escribiendo una cosa maravillosa esto es un boom dice en la educación dice yo necesito comunicarme con ella ¿me puede dar su correo electrónico? yo me sonreí como ustedes ahora y le digo ¿sabe qué profesora? va a ser un poco difícil y me dice ¿pero por qué va a ser difícil? generalmente están en internet si no yo lo busco no hay problema no, no escúcheme va a ser un poco difícil porque esta señora que usted dice hace más de 100 años que se murió ella abrió los ojos así ¿cómo? sí, sí para mayor información suya le digo entonces muestro el libro le digo fíjese este libro fue escrito en 1872 1872 dice y eso estaba escrito desde aquella época y nosotros ahora lo estamos descubriendo no puede ser dice no puede ser yo quiero saber más acerca de esa mujer ¿me puede prestar el libro? no, no le puedo prestar el libro así que se lo voy a regalar así que se lo regalé y esta mujer se quedó tan encantada y tan impresionada con lo que Elena Gedesguay había escrito sobre la educación en 1872 que no dudó después de leer ese libro de pedir bautismo cuando cuando terminó su tesis doctoral hermanos grupos pequeños diferentes que atienden necesidades diferentes tuvimos un caso de un hermano que era carpintero y pasaba todo su día en la carpintería en su taller de carpintería en ese mismo en esa misma iglesia ¿cuántos carpinteros hay acá? ese señor tiene cara de carpintero ¿cuántos carpinteros hay acá? ah, eras carpintero ¿no? ya tenía cara de carpintero hay varios carpinteros acá ¿cuántos carpinteros? vamos a probarlos porque anoche se me rompió la cama así que el que la arregle mejor llegó el premio no, no se me rompió la cama hermanos teníamos alguien que era carpintero y a este se le ocurrió abrir un grupo pequeño en su taller con sus empleados carpinteros así que trabajaban allí terminaban la tarea y entonces él los reunía al final de la tarea y dice vamos a hacer una evaluación de nuestros trabajos vivo y entonces dialogaba con los hermanos con estas personas ¿cómo te fue? ¿y esto? ¿y esto? ¿y todo bien? perfecto bueno, miren vamos a leer algo interesante en relación a cómo podemos ser más efectivos con el trabajo ¿y qué leía? espíritu de profecía cinco se bautizaron de ese taller cinco grupos pequeños diferentes que atienden tareas diferentes necesidades diferentes eso es grupo pequeño variado hermanos no vivimos un mismo prototipo no debe ser el grupo pequeño solo en nuestra casa en nuestro living puede ser en cualquier lugar de cualquier manera ¿está el general Rojas acá? ¿no está el general? ¿dónde está el general? no está mi general aquí pero él hace años que trabaja con grupos pequeños variados el hermano Rojas ¿con quiénes? con militares esos son grupos pequeños variados así que no estamos hablando de nada nuevo lo que estamos tratando de hacer es volver a las sendas antiguas como trabajaban nuestros pioneros Elena G. de White trabajaba con grupos pequeños variados atacando las necesidades de la gente y le enseñaba a sus pastores y a sus miembros andan en grupos pequeños según las necesidades de la gente eso decía Elena G. de White y por eso la iglesia en aquella época crecía al 150% ¿saben lo que eso significa hermanos? crecer al 150% ustedes saben que la iglesia adventista del séptimo día tuvo su mayor crecimiento desde el año 1860 hasta el año 1901 cuando la iglesia trabajaba con grupos pequeños cuando dejó de trabajar con grupos pequeños la iglesia dejó de crecer en esa magnitud cuando a la iglesia en ese momento se le ocurrió mandar a Elena G. de White a Australia la iglesia cambió en los Estados Unidos la metodología de trabajo y llegó Elena G. de White a Australia y ¿qué hizo Elena G. de White? implementó los grupos pequeños en Australia y en 1902 Elena G. de White escribió la famosa cita que dice en los tiempos del fin trabajaremos en grupos pequeños y me lo ha mostrado alguien que no puede fallar y ella escribió eso allá y allá hizo en Australia crecer la iglesia de una manera extraordinaria a través de los grupos pequeños cuando en los Estados Unidos que abandonaron los grupos pequeños comenzó a decaer el crecimiento de la iglesia ¿qué nos dice esto? ¿cuál es la metodología que debemos implementar? grupos pequeños pero grupos pequeños que atiendan necesidades de la gente queremos provocar un hipergénesis queremos que nuestra iglesia crezca de una manera exagerada que se remultiplique de una manera abismal ¿saben lo que es un 152% de crecimiento? ¿cuántos miembros tiene su iglesia? hermanos ¿cuántos miembros tiene su iglesia? ¿saben lo que significaría que en un año ustedes crezcan el 152%? ¿saben lo que eso significa? que ustedes pasarían a tener más de 300 hermanos en un año ¿cuántos miembros tiene la iglesia de ustedes hermanos? ¿cuántos miembros tiene? ¿70? ¿80? ¿tendrá? ¿saben lo que significa que la iglesia de ustedes crezca en un año el 152%? ¿ustedes llegarían a tener más y parece que no estamos creciendo no estamos cayendo esta es la realidad hermano entonces se están viniendo abajo los grupos pequeños tenemos que crecer ¿es el viento? pero el viento del Espíritu Santo tiene que venir acá y tomarnos a todos hermanos ¿queremos o no queremos crecer de la manera que crecía la iglesia en la antigüedad? ¿cuántos quieren multiplicar o triplicar la iglesia? ¿cuántos? amén ¿pero qué vamos a hacer para que eso sea? levantar la mano nada más y decir amén entonces así creció la iglesia no trabajar hermano trabajar con planes misioneros recuerden lo que hemos hablado este fin de semana ¿qué necesitan los grupos pequeños para crecer? ¿qué necesitan tener? planes misioneros ¿qué más? ¿qué más? ¿qué dijimos el viernes? ¿qué dijimos el sábado de la mañana? ¿qué más necesitan? la oración las visitas los amigos nuevos no hablemos más de visitas amigos nuevos ¿cómo debemos tratar a los amigos nuevos? ¿cómo tenemos que salir a buscarlos? ¿se acuerdan? invitar 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 ¿se acuerdan de eso? hermanos tenemos que trabajar con la gente donde la gente vive donde la gente pasa más tiempo donde la gente está atendiendo se salió el powerpoint se cayó otra vez el grupo pequeño ahí volvió me vamos a la otra diapositiva por favor ¿cómo trabajar entonces con los grupos pequeños para que sean variables? ¿quieren saber esto? ¿sí? ¿cuántos de ustedes quieren saberlo? ¿todos? bueno el año que viene en el próximo congreso no, falta mucho para esto vamos a decirlo ahora entonces vamos a la otra diapositiva por favor vamos a la otra diapositiva por favor apretá ahí muy bien método tradicional este es el método que siempre utilizó la iglesia en los últimos años ¿sí? todos lo conocemos este método el método tradicional es el más conocido y el más utilizado en Sudamérica este método es idear para implantar los grupos pequeños en iglesias que no muestran resistencia a dicho estilo de trabajo pero vamos a otra diapositiva ¿cuál es la consigna del trabajo del grupo pequeño? la programación del método tradicional miren la confraternización 15 minutos ¿y cómo se hacía esta confraternización? a ver repasemos el tema de ayer ¿cómo se hace esta confraternización? ¿es para pedir motivos de oración? no es para romper el hielo dice un hermano pero ¿quién dijo eso? atrás lo dijeron allá la hermana muy bien hermano usted se ganó un cero kilómetro que iba a hacer el pastor roncalde después de la salida muy bien y si no tiene cero kilómetros espere a que junte la plata del pastor para que pueda comprar uno rompiendo el hielo ¿pero cómo se rompe ese hielo? ¿se acuerdan? con las preguntas muy bien qué buenos alumnos usted me lo llevo todo a la universidad allá para trabajar conmigo preguntando ¿pero qué tipos de preguntas sabían? a ver ayúdenme del pasado del presente futuro ¿y qué más? y positiva pero muy bien ¿cómo prestaron atención? se ve que algunos no estuvieron durmiendo algunos estaban despiertos miren testimonio también se habla de 15 minutos el método tradicional ¿no? con fraternación 15 minutos testimonio 15 minutos oración 5 minutos y estudio de la Biblia entre 20 y 25 minutos esto es lo que hemos aprendido todos ¿sí? ¿sí? pero miren hay otras hay otras metodologías vamos a la diapositiva que sigue métodos históricos ¿cuáles son los métodos históricos? miren lo que dice esta diapositiva la iglesia históricamente ha trabajado y se ha movilizado a través de grupos pequeños siempre históricamente históricamente y si ustedes no me creen solo piensen ¿por qué nosotros en la escuela sabática nos dividimos en clases? ¿por qué? ¿de dónde viene eso? porque antiguamente se trabajaban en grupos pequeños y la iglesia tenía esa metodología incluso en los sermones hacían dividir en grupos pequeños para discutir el tema que se iba a predicar hoy nosotros en los sermones hablábamos hablo una sola persona y ¿cuál es la participación del miembro de iglesia en los sermones? ¿cuál es? mirarle la nuca al que está sentado adelante esa es la participación en los días de hoy pero antiguamente los miembros tenían una participación especial en la en la iglesia a la hora del sermón porque especialmente la hermana White repartía papeles entre los hermanos y los hacía discutir un tema bíblico y después ella tomaba 15 minutos para cerrar el tema que los hermanos habían discutido es por ello que nadie debiera decir que los grupos pequeños no funcionan en su congregación ejemplo la escuela sabática club de conquistadores torcas que ahora se llama ASA diáconos y diaconisas etcétera todos son grupos pequeños nosotros estamos divididos en grupos pequeños por todos lados toda la estructura de la iglesia es grupo pequeño todo miren pasame por favor a otro diapositivo algunas experiencias con este tipo de grupos ya existentes grupos históricos porque se llaman grupos históricos porque ya existían en la iglesia y ya existen ya están formados ya están formados esos grupos pequeños entonces clase de maestros se convierten en un grupo pequeño ¿cuántos de ustedes de paso tienen clase de maestros en su iglesia? no me mientan ¿cuántos tienen clase de maestros en su iglesia? ahí va a ver ustedes se imaginaron especialmente los hermanos que están allá atrás hola ¿cómo están? están tan lejos ¿también? ¿sí? ¿no se me durmieron? no ¿están contentos? sí qué mentirosos que son ¿están contentos de verdad? sí galera hermanos ¿cuántos de ustedes pensaron alguna vez que la clase de maestros puede convertirse en un grupo pequeño? la hermana acá es la única que tiene fe de eso muy bien hermanos ¿la clase de maestros puede convertirse en un grupo pequeño? y aquí hay un ejemplo la dirige el pastor local o el director de la escuela sabática ese grupo pequeño en una iglesia tuvimos una experiencia extraordinaria los miembros de la clase me llegó mi general ahí llegó recién lo estábamos tratando de ubicar muy bien un aplauso para el general Rojas yo le contaba al general Rojas que en cierto momento de mi vida yo también pertenecía a las fuerzas armadas por eso estoy vestido de verde yo soy teniente retirado de la fuerza aérea argentina y el señor después tomó otra decisión con mi vida yo participé también de la guerra de las malvinas no, no a menos hermano no es para decir a menos eso fue desastroso en la vida de todos los que participamos en una guerra y cuando terminó la guerra de las malvinas yo tomé una decisión de conocer más a Dios y el señor tomó una decisión conmigo me dijo vas a ser pastor así que ahí yo fui estudiar teología y terminé siendo lo que hoy soy ya no conduzco aviones ahora tengo el micrófono en la mano y suelo tener una biblia y predicar en las iglesias hermanos en esta iglesia tuvimos una experiencia extraordinaria con una clase de maestros pastor digamos a ver si le conseguimos un micrófono queridos palmas para Dios fuerte palmas para Dios palmas para el comandante general de generales Jehová de los ejércitos acá me tiene usted teniente no dejará usted ser teniente será soy usted pastor pero en su mente en su formación está como teniente y como teniente usted formó grupos pequeños como teniente utilizó usted el grupo que es el arma del combatiente yo aprendí también los ejércitos aprendí comandando pequeños grupos como policía policía de esquina accedí a cadete salí como alférez teniente capitán lleno de la soberbia y la sabiduría humana me convertí en economista sociólogo cuando un jovencito tocó mi puerta para decirme quiero que aprenda usted yo sé que usted profesor de San Marcos quiero que aprenda usted el método de investigación científica de la ciencia de la cruz y me mostró el versículo que es mi versículo favorito Isaías capítulo 28 versículo 13 si alguien no lo tiene en su mente léalo una y mil veces ese versículo cambió mi vida aquí están muchos mis pastores uno de ellos es el pastor Vinches venga usted pastor Vinches venga usted ha sido mi lugar teniente este señor me pedía abrir las cárceles y las cárceles se le habían solamente con grupos pequeños tengo cientos tal vez miles de testimonios muchos de acá de los hermanos me conocen lo único que he aprendido desde la década de los ochenta cuando me llevó el presidente de la asociación general de nuestra iglesia adventista al Brasil era un lema de hoy dos grupos pequeños de grupos pequeños a grupos unidos en Cristo desde entonces los grupos permanecen en mi ser desde entonces la capacitación de los grupos pequeños permanecen en mi ser la división de los grupos pequeños permanecen en mi ser y la presencia del Espíritu Santo para los grupos pequeños es esencial para la predicación del Evangelio la mensajera del Señor y los hechos de los apóstoles capítulos 10 me dicen que como se enfurió debía abrir mis cuarteles y cuando fui el segundo jefe de la policía nacional se aperturaron teniente los cuarteles para que los pedros modernos vinieran a predicar así como hay distritos misioneros hay querido pastor comisarios hay dependencias policiales con hambre hay capitales tenientes comandantes coroneles generales con hambre con sed de justicia con sed de conocer la palabra de Dios pero muchos de mis hermanos cuando se enfrentan a las autoridades prefieren sacar un billete y darle una coima a partir de hoy nos saquen un billete saquen la santa palabra de Dios y enseñen el escrito está de la palabra de Dios los guerreros necesitan amados hermanos perdóname que te quite esta no me han puesto en programación siempre no me no ponen yo quería pero yo quería que anoche te conocí y hoy te digo que hay mucho que hablar de grupos pequeños ya no he visto solamente un ejemplo tú eres amado pastor la yema de un huevo que es la célula por lo amarillo quizás no por lo que está lleno de amor sin amor no funciona un grupo pequeño y mi pastor vince venga usted pastor quédese acá pastor él es él es la clara del huevo por lo blanco no porque él tiene la misericordia Dios Padre Dios Hijo es imposible que haya un huevo sin el amor del Padre sin la gracia de nuestro Señor Jesucristo ahora espérate si no hay el cascarón si no hay el cascarón el huevo se pudre es el Espíritu Santo termino acá pastor termino seguro que termino amigos la base de las células la base de los grupos pequeños es la presencia del amor del Padre en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo empieza ahora a salir a formar tu célula dinámica por eso somos dinos este uniforme ya no tiene nada de general tiene estrellas la verde de la esperanza la azul del amor y el carácter de Jesús la blanca ahora termino gracias pastor no se pasa ustedes ustedes son testigos que yo esta mañana lo cité al general ¿cierto? y dije que el general había comenzado un ministerio de grupos pequeños variados sin saberlo entre gente de las fuerzas armadas y eso es un ministerio que el Señor le entregó al general para que lo siga adelante así que no es necesario los pedros tenemos Bernabé Pablo Timoteo que son los que hacen el trabajo así que adelante ellos también son trae por lo menos un policía para el próximo año ustedes propongas en su corazón ustedes también son parte del huevo gracias general un abrazo muy bien ahí tenemos un ejemplo vivo de lo que son los grupos pequeños variados hermanos y aquí en este tres veces quise empezar de esta historia y no lo pude hacer en esta iglesia empezamos un trabajo extraordinario con las clases de Escuela Sabáltica ¿saben lo que ocurrió? ¿sí? ¿están acá? ¿se rompió el huevo? hermanos en esa clase empezamos los viernes a la noche a trabajar con todos los maestros de Escuela Sabáltica yo dirigía esa clase ese grupo pequeño y entonces empezamos como clase de Escuela Sabáltica como clase de maestros y después los llevamos los viernes seguían en la iglesia y los jueves a la noche nos reuníamos en una casa y empezamos a formar un grupo pequeño con la clase de maestros y todos los maestros fueron parte de un grupo pequeño y después ¿qué hicimos? invitamos a que cada maestro tuviese un grupo pequeño con los miembros de su clase y cuando quisimos acordar teníamos 15 grupos pequeños en una iglesia donde no había ningún grupo pequeño y empezaron los maestros a trabajar con sus clases como grupo pequeño y después empezaron a generarse otros grupos pequeños allí y llegó a tener 50 grupos pequeños en esa iglesia todo había empezado con una clase de maestros otro ejemplo que está allá abajo los maestros convierten sus clases en grupos pequeños esto también pasó en otra iglesia y se puede hacer grupos pequeños de todo lo que trabaja allá en la iglesia no tenemos que trabajar con un único modelo tenemos que ser inteligentes y cualquier cosa podemos producir grupos pequeños vamos a la que sigue por favor a la de la de la de la de